Hola amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz día de semana para todos ustedes, bendiciones de cualquier parte del mundo donde ustedes me sigan. Muchas gracias por su apoyo, compartan la información en sus redes sociales, suscríbete, dale like a los videos y también click a los videos de anuncios, de esa manera me sigues ayudando a crecer con el canal. Muchas gracias por tu apoyo y muchas bendiciones tanto para ti como para sus familiares. Gracias de verdad por estar acá. Amigos, en este caso continúo con la clase 53 de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Y bueno, les voy a mostrar, yo estuve después de determinar, este televisor realmente lo voy a reparar para colocarlo en venta. Es un televisor que muchas veces las personas no retiran y se pierde por tiempo en el espacio. Acá generalmente se da hasta seis meses y después de seis meses ya el aparato se da como perdido, por decirlo así. Ya, bueno, en este caso la persona dijo que no lo quería más para su hogar, que se compró otro nuevo, bueno, lo dejó. Y yo decidí repararlo, ya. La falla de este televisor, amigo, es básicamente que tiene problemas con la tarjeta TECON, lo vimos ayer. Yo en la noche me puse a revisarlo tranquilamente y me di cuenta que hay un condensador que está aterrizado a tierra. Los condensadores se colocan, muchas veces se pueden conectar, colocar en corto o se pueden aterrizar a tierra, que básicamente es prácticamente lo mismo, por decirlo así. Es decir, que un voltaje positivo se está mandando a tierra. En este caso, fíjate que el aparato está conectado todo, ya. Y observa que básicamente si yo lo conecto ahorita a la red eléctrica, mira lo que va a pasar ahora. ¿Te acuerdas que antes se conectaba con el flex que sale o el cable LVDS que sale hacia la tarjeta TECON? Y mira que los LVDS están encendiendo ahora y el sonido no está. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, que hay un condensador o que había un condensador en la entrada que estaba en mal estado, ya. Yo decidí no seguir con el video ayer porque realmente tenía unas cosas que hacer, ya. Pero la falla estaba en la tarjeta TECON, ya la falla fue resuelta. Todavía, sin embargo, no le he colocado ese condensador. Tengo que buscarle uno, por último, de una tarjeta reciclada, ya, para colocárselo allí. Ahora, fíjate lo que te voy a explicar acá. Ahorita el aparato, voy a sacar la tarjeta TECON de acá del centro del televisor. Y vamos a hacer las siguientes pruebas, ya. Entonces, primero que nada, vamos a retirar la tarjeta de acá. Las tarjetas TECON de los televisores antiguos, amigos, se alimentaban con 5 voltios. Esta se alimenta con 5 voltios DC provenientes de lo que viene siendo la mainboard. Sin embargo, ese voltaje principal lo manda en la fuente de alimentación porque es la encargada de alimentar la mainboard. Bueno, aquí la tengo, la voy a poner acá y vamos a bajar un poquito para analizar, aunque esto no es un curso de reparación de televisores LCD, es un curso de método para reparar cualquier tarjeta electrónica. Mira. Las tarjetas TECON tienen una entrada y una salida. ¿Cómo es eso? Como si fuese una fuente conmutada. Una entrada donde recibe información de voltaje, en este caso recibe información de voltaje y información de video. ¿Ya? El capacitor que estaba en falla era este que está acá. Este que está aquí. Estaba en falla. ¿Ya? Estaba en falla. Estaba aterrizado. Pero ahorita voy a hacerte el claro ejemplo. ¿Ya? Para que más o menos puedas tener una idea. ¿Ya? Mira. Todo lo amarillo de esta tarjeta, estas ranuras amarillas, es tierra. Por eso, cuando tú utilizas el multímetro digital, lo colocas en continuidad. Ahora, si tocas de extremo a extremo, él tiene que darte continuidad. ¿Te das cuenta? Ahí está. Observa para que veas que no te estoy mintiendo. De acá a acá y de acá a acá. Perfecto. Todo esto viene siendo un rango negativo. Ahora, fíjate esto porque donde estaba el condensador. Voy a acercar un poquito acá. Mira, voy a acercar acá. Ahí está. Aquí había un condensadorcito. Mira. Ahí había un condensadorcito. Yo lo eliminé porque ese era el que tenía el problema. Coloco de negativo a negativo. Mira. Me marca continuidad porque eso es normal. Porque uno de los sectores del condensador tiene que ir aterrizado a negativo. El otro lado me tiene que dar una lectura positiva. Observa un momento. Es decir, una lectura como si fuese un diodo. Observa. Me marca 1348. Eso es normal. En el otro lado, mira, 1300 y tanto. Pero del otro lado ya me tiene que marcar continuidad. Eso es totalmente normal. Muy bien. Entonces, el condensador estaba aterrizado a tierra porque me estaba prácticamente marcando continuidad en ambas direcciones. ¿Ya? En este caso, ¿qué fue lo que hizo el televisor? Vamos a retroceder esto un poquito. ¿Ya? Vamos a retrocederlo ahí. Bien. Y decidí quitar el condensador. Hay métodos, ¿ya? Pero, por la experiencia que yo tengo, generalmente, muchos de estos condensadores se pueden colocar en cortocircuito. ¿Qué era lo que estaba pasando? Fíjate, yo tengo una fuente de alimentación de voltaje acá, amigos. Aquí la tengo. La voy a poner por aquí. Que utiliza su negativo y su positivo correspondientemente. Voy a utilizar el negativo de la fuente para colocarlo aquí. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahí está el negativo de la fuente. Tengo 5 voltios porque esta tarjeta se alimenta con 5 voltios nada más. Ahora voy a proceder a utilizar el positivo de la fuente. ¿Ya? ¿Y dónde lo voy a alimentar? Voy a alimentar donde dice BIM. Ahí está. Mira, el amperaje cuando yo lo doy en BIM sube a 0,35 miliamperios. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo hiciera esto? Observa. Observa el amperímetro. Voy a poner esto un poquito para acá. Tengo el voltaje 5.1. Pero mira el amperímetro. Si yo haría esto. El amperímetro subió a 3.72. Más arriba de un amperio. Esto significa, amigos, que viene siendo un cortocircuito. Ahí el corto desapareció. Ahora, fíjate nuevamente. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Mira. Mira, observa la tarjeta. Estoy poniendo un puente juntando el negativo y el positivo de lo que viene siendo el condensador. Este condensador no tiene polaridad. Lo que estoy haciendo es llevando el voltaje de los 5 voltios a tierra a través del condensador. Subió el amperaje. Eso era lo que estaba pasando en el televisor. Al quitar ese condensador en mal estado, el amperaje bajó a su normalidad. Ahora voy a proceder a conectar la tarjeta nuevamente. ¿Ya? Pero antes de eso, te voy a dar una pequeña información rápidamente escrita acá. Las tarjetas TECON, las primeras tarjetas TECON de los primeros televisores se alimentaban con 5 BDC. Las modernas, casi en su mayoría, se alimentan de 12 BDC. Este voltaje de entrada es el encargado de alimentar el conversor DC-DC. Un conversor capaz de sacar diferentes voltajes entre ellos. Un voltaje de 3.3, un voltaje de 15, un voltaje de menos 6, un voltaje de 28. ¿Ya? Varios voltajes que cada voltaje de estos recibe un nombre determinado. Si ustedes quieren más adelante, en este mismo método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, podemos meter una buena información de la tarjeta TECON. ¿Ya? Bien, por su parte, la tarjeta TECON solamente tiene tres secciones. La sección de video, la sección del conversor DC-DC y la sección corrector gamma. Vamos a proceder a colocar esta tarjeta nuevamente al televisor. Bien, ahí tengo el televisor. Vamos a subir esto un poquito. Bien, ahí está. Y vamos a proceder a colocarla. Vamos a colocarla primero, para que ustedes vean. Ahí está. Y procedo a conectar el aparato. Ahí lo he conectado. ¿Ya? ¿Qué está pasando ahí, ven? Ya se alimenta con los 5 voltios respectivamente y ya prendieron lo que viene siendo los, o las lámparas, mejor dicho. Voy a proceder a conectar esta tarjeta. A su respectiva... Ahí está. Observa, ahí está conectado. Y mira lo que tenía. O sea, un condensador en mal estado. Estos condensadores se colocan muchas veces en corto, se aterrizan a tierra. Vamos a subir esto un poquito nuevamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, te cuento. En este caso, lo que hace es protegerse. Fíjate lo siguiente, amigos. Fíjense lo siguiente. Voy a sacar esto de acá. Ahí está conectado. Está encendido. Voy a darle la orden de power para apagarlo. Mira. Se apagó el backlight. Y voy a proceder nuevamente a volver a encender. Ahí he encendido. Televisor que tiene táctil digital. Y ahí están las lámparas ya. Ahí está trabajando el inversor. Está trabajando la main. Está trabajando la fuente. Está trabajando la tarjeta TECON. Pero ahora toma en cuenta una cosa. Mira lo que... ¿Qué pasaría si yo agarro y hago esto? Observa, amigos, porque esto es lo que me interesa que ustedes sepan. ¿Qué pasaría si yo voy y hago esto? Mira lo que va a pasar con si yo hago esto. ¿Qué pasó? Se apagó. Y empieza el sonido. ¿Se dan cuenta? Amigos, de esta manera es muy fácil diagnosticar. Escucha el sonido. El televisor se apaga. Intenta encender. Hace ese sonido. Escúchalo. ¿Te das cuenta? Y mira la falla que tenía al principio. ¿Te das cuenta? Vuelve el televisor a, básicamente, prender, apagarse. Él lee titilando. Problema en la tarjeta TECON. Con un condensador aterrizado a tierra, amigos. Y de esta manera, presenta la falla correspondiente. Eso es lo que tenía. Ahora, esto no se hace. No es recomendable hacerlo con un televisor ajeno. O sea, es decir, esto que estoy haciendo, no. Simplemente yo lo estoy haciendo por la experiencia que tengo. Y porque este televisor es mío y yo lo voy a vender. Voy a proceder a hacerle una venta. Quito. ¿Qué pasó al quitar? Mira lo que va a pasar. Observa. Prendieron los o las lámparas. ¿Se dan cuenta? Muy fácil, amigos. Suscríbete al canal. Comparte la información en tus redes sociales. Multiservicios Electrónica Integral Jantasilva a tu disposición. Muchas gracias por tu apoyo. Bendiciones. Dale like. Y recuerda, siempre apoyándome. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.